Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, sí, sí. Adelante. Muy buena. ¿Cómo va eso? ¿Bien? Alaya hizo un pedido para ti, para el día de Navidad, que yo espero que Santa la complazca. Así que... Y aquí estamos nosotros para hacer de Santa. ¿De qué se trata? Mira. ¿Qué quería Alaya? Alaya, ¿qué tú querías para papi? ¿Una pérgola? Una pérgola como esa. ¿Y serio? ¿Es quien hace la pérgola? ¿Para casa de papi? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué tú crees que Santa le pueda hablar con Sergio y que Sergio a lo mejor le lleve a papi? Ya le habló conmigo ya, ya le habló conmigo ya y él dijo, bueno, déjame ver qué puedo hacer. Si Alaya me lo pidió y Santa también, ¿qué vamos a hacer? Hacérselo. ¿En dónde? Santa, Alaya, ¿qué puedo hacer? Tony, pues entonces, para nuevo año, porque ya Santa sí no me va a traer los materiales para diciembre, pero para enero yo creo que Santa sí ya puede dejarme alguito ahí. Bueno. Entonces lo que nos queda es ir a tu casa, medir y ahí coordinamos contigo. Nos fuimos para tu casa entonces, nos montamos, que nos fuimos. Cuando quieras, claro que sí.